Dios míos, este es el video más especial y más conmovedor de toda la semana. Miren, el 28 de mayo de 2022, un sábado, el periodista William Navarrete entrevistó en Madrid a una mujer casi desconocida, Ofelia Schuder y García Menocal, ojo, marquesa de Arsicoyer. En Cuba, muy pocos conocen a esta mujer, pero en su historia y en la historia de su familia está implícita la historia de Cuba. Su madre es Ofelia García Menocal Brito, una guerrera, que a su vez es sobrina de Mario García Menocal, quien fuera presidente de Cuba dos veces consecutivas entre 1913 y 1921. Señores, yo les voy a interpretar toda esta entrevista porque miren, es una joya histórica de una Cuba fascinante, una Cuba nueva, una cosa preciosa que muy pocos conocen. Así que voy a interpretar toda la entrevista. Ahora, comenzamos. Casi todos los habaneros conocen la hermosa casona en lo alto de un promontorio rocoso que se encuentra en la esquina de las calles N y 25, ya no tanto por sus antiguos propietarios, Fausto García Menocal, hermano del que fuera presidente de la república, Mario García Menocal, sino porque a partir de 1973, fecha en que sus dueños legítimos fueron expulsados de Cuba, el gobierno la convirtió a esta casona en el Palacio de los Matrimonios del Vedado. En esa casa vivió, hasta su salida de Cuba, Ofelia García Menocal Brito. Esto fue antes de que, tras un ultimátum de Fidel Castro, ella y Ofelia Chuder y García Menocal, su hija de 13 años, salieran rumbo a Madrid después de que Ofelia Madre fuera encarcelada. En el exilio, esta última se convirtió durante tres décadas en el epicentro de la vida de los que llegaban huyendo del castrismo. Hoy, entrevisto en Madrid a su hija, Ofelia Chuder García Menocal, Marquesa de Arcicoyar, quien conserva inédita la autobiografía de su madre y muchísimos documentos, fotografías y, sobre todo, una vívida memoria de su infancia en la isla, así como de la entrega de su madre. Comienza la entrevista. Naciste en el seno de una familia que marcó la historia cubana, no solo política, sino también artística y cultural. Tenías conciencia de esto siendo niña. Nací en 1960 con la revolución andando. Mi madre era hija de Fausto García Menocal, hermano de quien había sido presidente de la república. Con el triunfo del castrismo, la mayor parte de mi familia se exilió, o sea, que mi llegada al mundo ocurrió en medio de un cataclismo que había removido los cimientos de lo que había sido hasta ese año mi institución familiar y la de casi todas las familias cubanas en general. Mi madre no era una simple descendiente de ricos, como suele decir la propaganda del régimen. Era doctora en Derecho Civil por la Universidad de La Habana y licenciada en Derecho Diplomático y Consular. Fue nombrada cónsul en 1957. Hablaba varios idiomas, tenía una gran cultura. Su padre era el menor de todos los hermanos de Mario García Menocal, al punto que cuando estalló la guerra de independencia no había alcanzado aún la mayoría de edad. Por eso intentó dos veces incorporarse al ejército libertador fugándose de casa para llegar a la Manigua y dos veces el propio general Calixto García lo envió de vuelta a sus padres. Mi abuelo fue luego representante de la cámara y senador de la república. La familia había estado muy implicada en la guerra de los 10 años, así como en la de independencia. Mi tío abuelo Serafín tuvo que emigrar, por esa razón, a Nicaragua, en donde fomentó la industria azucarera de ese país y gracias a esto pudo mantener al resto de la familia que se había quedado en Cuba arruinada por la guerra de 1868. Gustavo, otro tío abuelo, también fue coronel del ejército independentista. La familia de mi madre estuvo siempre muy implicada en la historia del país, incluso después del castrismo. Dos primos de mi madre, Eugenio y Jorge Sardinha Menocal, nietos del que fue presidente, fueron miembros de la brigada 2506 y de los dos, el último, participó en el desembarco en Bahía de Cochinos como capellán. Pero la familia contaba también con varios artistas como Pedro García Menocal Almagro, que fue un gran retratista. El retrato mío, que ves allí, lo pintó él cuando tenía 31 años, regalo de bodas, cuando me casé en 1991. Y más lejanamente, el pintor Mario García Menocal, uno de los pilares de la Academia de San Alejandro. Sin contar la influencia en la vida religiosa del país, pues también era primo nuestro el vicario y arzobispo Carlos Manuel de Céspedes García Menocal. Por supuesto, todo ese mundo de nombres, cargos, anécdotas, alianzas, guerras y exilios fue poblando la imaginación de una niña como yo, que había nacido, rodeada de objetos e historias sobre la familia. Ofelia, tu mamá, decide quedarse en Cuba y defender a capa y espada su legado familiar. ¿Por qué renuncia al exilio, contrariamente a casi todos los miembros de su familia y qué consecuencias tuvo esa decisión? Mi madre no le tenía miedo a nada. Había visto mundo y conocido a mucha gente. Había vivido permanentemente en el Hotel Ritz de Madrid entre 1946 y 1954 durante nueve años porque su madre, Ofelia Brito Mederos, que era propietaria de varias casas en La Habana, tenía alquilada la suya a la Embajada de Bélgica en el mismo sitio en que se encuentra hoy en día, en la quinta avenida de Miramar y la calle 24 frente al Gran Parque de la Iglesia Santa Rita. Esa casa había sido construida por el arquitecto César Mederos Menocal, pariente nuestro, y mi abuela quiso destinarla a Embajada, cosa que logró alquilándosela al Reino de Bélgica por 900 pesos mensuales. El señor Rozier, embajador de ese país, quedó muy complacido con la casa y la manera en que mi abuela la había amueblado recurriendo a los anticuarios que existían en las calles con su lado y salud. Durante esos años de vida en Madrid, mi madre, que era una veinteañera, frecuentaba a gente tan diversas como Orestes Ferrara, los condes de París, el rey Pedro II de Yugoslavia, Salvador Dalí. Tal vez el haber nacido en ese medio le daba una fuerza particular, algo así como la idea de que nada podría afectarle. El caso es que decide quedarse luego de la revolución contra vientos y mareas. Como era diplomática de carrera, nombrada cónsul en la Gaceta Oficial de la República, entre 1957 y 1960, Raúl Roa le propuso un puesto de diplomática en París, pues hablaba perfectamente el inglés y el francés y había vivido también en Francia anteriormente. Su negativa fue categórica. Yo no colaboro con un gobierno dictatorial. Le respondió mi madre a Raúl Roa. Al verse privada de su trabajo, comenzó a sobrevivir vendiendo enciclopedias y objetos para mantener nuestra casa. Pero en 1961, cuando yo tenía un año de nacida, conoció en una recepción de la embajada belga al embajador de Francia en La Habana, quien la contrata para ocuparse de las traducciones y como secretaria en la sesión de asuntos culturales. También crea su propia agencia de traducciones y hace lo mismo para la embajada suiza. En la francesa trabajó entre 1961 y 1971, pero nunca estuvo exenta de sobresaltos, pues en septiembre de 1963, siendo yo pequeña, recuerdo cuando, de madrugada, tres milicianos tocaron la puerta para arrestarla en medio de la noche. Mi madre no quiso abrir, pero un miliciano trepó por fuera y penetró en la casa. En pocos minutos, la casa estaba repleta de policías y ella fue conducida a villamarista. La acusaban de gestionar asilo a contrarrevolucionarios cubanos ante embajadas occidentales en La Habana. En realidad, María Antonia Mier, antigua maestra del colegio Lafayette, había influido para que mi madre evitara que algunas personas fueran encarceladas e incluso fusiladas. Ella pertenecía al movimiento de recuperación de la revolución y su jefe era Rogelio González Corzo, conectado con Manuel Artime de la brigada 2506. Mi madre aceptó colaborar y le pusieron Silvia como nombre de guerra. Así logró conseguir el asilo de Raúl Arango Gabriel Balcárcel, Pedro López Peñaranda y su mujer, Ricardo González a través de México, Sergio Fuente Frías, Bernardo Hernández Álvarez, ambos por Francia y a través de las embajadas de Italia y Uruguay el de Felipe Quintero. Con Gilberto Bostes, embajador de México, entonces cuyas hijas eran amigas de ella, consiguió el asilo de tres personas. Para ello contaba con el apoyo del visconde Roger Robert Dugardier, embajador de Francia y del conde Karl Bonspreti, embajador de Alemania Federal en La Habana. A mi madre la soltaron de villamarista gracias a las gestiones de la embajada francesa. El caso fue que, como contrapartida de su liberación, el gobierno cubano pidió que Francia dejara aterrizar en la isla de Guadalupe un avión que venía con deportistas cubanos desde Brasil y que los ingleses se negaban a que hiciera escala en una de sus islas del Caribe por los sucesos que habían ocurrido en Cayo Anguila, Bahamas, en donde fugitivos cubanos habían sido secuestrados por La Habana violando derechos territoriales. En Cuba la enseñanza fue completamente nacionalizada en junio de 1961. 350 colegios católicos y 100 protestantes. Tuviste entonces que asistir a la escuela pública del castrismo. Mi vida de alumna cubana en la década de 1960 desde que comencé el preescolar en una guardería de una alemana hasta la primaria transcurrió en una burbuja completamente atípica. Lo que sucedió fue que mi padre, el primer esposo de mi madre era Raymond Duane Schuder, un ingeniero norteamericano originario de Virginia, del que se divorció poco tiempo después de mi nacimiento. Entonces ella tuvo que criarme sola junto a María Isabel de Arostelli, marquesa de Santa Ana y Santa María, su mejor amiga, que tampoco se había ido de Cuba. Fue esta última quien tuvo la idea fabulosa de sugerirle a mi madre que me inscribiera como hija de un norteamericano en los servicios consulares de Estados Unidos. Esa ciudadanía norteamericana permitió que me matricularan en el colegio Hillside, una escuela privada para hijos de extranjeros y diplomáticos en Cuba que fundó en 1965 una inglesa llamada Penny Power que había sido niñera de Goarmestre. De ella me enteré hace apenas unos años que se cree que trabajó para los servicios secretos británicos y que estaba envuelta con la famosa operación Peter Pan ya que ella había sacado a muchos niños judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial. De modo que yo siempre asistí a ese colegio y vivía un poco desconectada de la realidad como en la película Los Sobrevivientes pues incluso me llevaba y traía el chofer de la casa. Mi único contacto con el mundo cubano de entonces era con mis primos que vivían frente al parque Gonzalo de Quesada del Vedado y cuyos padres tampoco se habían ido del país. Frecuentarlos era mi única ducha de realidad porque ellos sí tenían que ir a la escuela pública y vivían en una realidad que era la de todos los cubanos. Dicho sea de paso aquellos momentos en que correteaba y montaba bicicleta en la calle con mis primos me encantaban. ¿En qué condiciones salen de Cuba? En 1973 acusan a Ofelia mi madre de fraguar un atentado contra Fidel Castro además de facilitar la entrada clandestina de armas a Cuba por Pinar del Río. Por supuesto todo eso era falso pero la condenan a 15 años de cárcel y luego le rebajan la pena a 9. Mi madre estaba casada en segundas nupcias con Lois Mongrelet un capitán del ejército francés caballero de la legión de honor cruz de guerra consejero de la legación de la orden de Malta en La Habana y descodificador de la embajada de Francia en Cuba cuando arrestan a mi madre en 1973 Pierre Antonios el embajador francés en La Habana tuvo la desvergüenza de proponerle a mi padrastro sacarnos a él y a mí de Cuba y dejar a mi madre presa todo esto en nombre de las buenas relaciones entre los dos países por supuesto que mi padrastro se negó y al día siguiente envió una carta al embajador renunciando a su pensión como militar francés ya estaba jubilado así que por temor al escándalo que se les venía encima el embajador intercedió para que liberaran a mi madre algo a lo que Fidel Castro accedió porque vio al fin la posibilidad de librarse de nosotros y confiscarnos lo poco que nos había dejado y enviarnos al exilio es entonces que llegan a Madrid Ofelia mi madre estuvo presa en Villa Marista dos meses y luego en una granja llamada América Libre estando en la granja vio un día al hijo de la directora un muchachito de 10 años comiendo lichis cuando le preguntó de dónde venían esas frutas poco conocidas en Cuba el muchacho le respondió que eran de la finca colindante llamada El Chico así fue como se enteró mi madre de que la granja de mujeres en donde la habían encarcelado estaba al lado de la finca de su tío Mario García Menocal fue su propio padre quien le regaló a su tío las plantitas chiquitas de ese árbol décadas después habían crecido y daban frutos de vez en cuando el hijo de la directora les regalaba a escondidas algunos lichis mi madre anotó en sus memorias que cuando se las comía creía que eran mensajes que le estaba enviando su padre fue juzgada en la fortaleza de la cabaña en junio de 1973 en ese mismo lugar había estado preso su padre durante la dictadura de Machado junto al coronel Carlos Mendieta cuando el levantamiento de Río Verde contra Gerardo Machado mi madre contaba que en su juicio se violaron todas las leyes empezando por el habeas corpus y que su abogado defensor fue interrumpido varias veces por complicidad con la acusada no dejaban de repetir que la revolución no necesitaba pruebas una farsa de 5 horas el fiscal terminó pidiendo 15 años de reclusión y la confiscación de todos sus bienes al final la condenaron a 9 gracias a las gestiones del visconde Robert Dugardier ex embajador de Francia y del conde Robert De Ville presidente de la casa de América Latina en París pudo salir de la cárcel la llevaron directamente al hotel Havana Hilton convertido en libre y a su esposo y a mí nos dieron tres días para prepararlo todo y unirnos con ella para salir del país inmediatamente vinieron los funcionarios de confiscación de bienes para inventariar todas nuestras pertenencias recuerdo que la hoja del inventario con todo lo que teníamos parecía una sábana anotaron hasta las más insignificantes cucharitas y tacitas además sellaron todas las piezas de nuestra casa y sólo nos dejaron vivir por esos días en dos de las habitaciones evidentemente se quedaron con todo como nota anecdótica te puedo contar que años después cuando Ofelia trabajaba como galerista de antigüedades en Madrid en donde había abierto un negocio de este tipo empezó a viajar a Londres París y a otras ciudades para comprar muebles y otras antigüedades en las subastas cual no fue su sorpresa al encontrar en algunas subastas de esas ciudades el gran sofá de nuestra sala así como otros objetos nuestros el gobierno cubano se los había vendido a los diplomáticos que estaban en misión en La Habana Luis mi padrastro no quería vivir en París pues prefería un clima más clemente prefería Madrid y es por eso que aquí llegamos los primeros seis meses vivimos en el hotel Velázquez luego nos instalamos en un pequeño estudio hasta que mi padrastro empezó a recibir su pensión al principio todo el mundo elegante que adulaba y frecuentaba a mi madre en sus años de bonanza desapareció excepto Elena González del Valle y Herrera marquesa de Villalta que nos ayudó mucho inmediatamente Ofelia García Menocal Brito se convierte en una de las figuras clave del exilio cubano en España ¿qué recuerdos tienes de esas actividades? mi madre ofrendó todo su tiempo y energía a la causa de la libertad de Cuba de casta le viene al galgo el ser rabilargo como dice el refrán castizo español y sus tíos padre y abuelos lo habían dado todo por Cuba así que entre venta y venta de objetos antiguos para sobrevivir se convirtió en una de las activistas incansables del centro cubano de Madrid una auténtica institución humanitaria para ayudar a los exiliados que llegaban a dar sus primeros pasos en Madrid la casa estaba siempre llena de presos que salían de la isla mi madre era una intelectual y alguien que podía vivir perfectamente con lo mínimo nunca se quejó de haber perdido todo lo que perdió ni iba por ahí como tampoco voy yo de yo tuve que es como se llama entre cubanos a los que enumeran a veces exagerando un poco lo que perdieron en Cuba Ofelia iba mucho a Tampa pues se convirtió en la delegada europea de la Federación Mundial de Expresos Políticos desde 1983 también era delegada coordinadora en Madrid del gobierno constitucional de la República de Cuba en el exilio muchas veces con pocos recursos se largaba a Nueva York o a Ginebra para manifestarse con un par de cubanos delante de las sedes de las Naciones Unidas en estas ciudades yo siempre digo que para mí ella fue algo así como la última manvisa tú viajas a Cuba en 2003 y supongo que a tu madre no le gustó para nada la idea ¿por qué lo haces y qué impresiones tuviste? ufff en 2003 ya llevaba 13 años de casada con mi esposo Raúl Fernández Villa Verde y Silva y tenía a un hijo de 9 durante todo ese tiempo en que había entrado en un mundo de profundas raíces españolas me daba la impresión de que yo venía de un hueco negro de que no tenía nada que mostrar de lo que había sido mi historia familiar excepto palabras y dos o tres fotos que se salvaron de la hecatombe ya me habían quitado demasiado como para permitir que me quitaron también el derecho de decirle a mi hijo tu madre nació aquí caminó de niña por estas calles tú también tienes sangre de este país así que arreglé el pasaporte cubano que ni siquiera tenía y viajé con mi esposo e hijo a La Habana nos hospedamos en un hotel que fue el palacete de los condes de Santo Venia frente a la plaza de armas recorrí los sitios de mi infancia o lo que quedaba de ellos pues había más ruinas que otra cosa mi escuela la embajada francesa la casa de mi abuela materna convertida en embajada belga la casa de mis queridos primos morales menocal cerca del antiguo auditorium del vedado el hotel nacional que fue donde aprendí a nadar copelia y sus pocos helados etcétera llegó entonces para mí el momento de visitar mi casa construida por mi abuelo Fausto menocal en donde nací y viví los primeros 13 años de mi vida esa casa había sido construida en 1917 en unos terrenos que compró mi abuelo al señor Aulet propietario de casi toda la extensión del barrio vedado que estaba por levantarse el arquitecto fue Emilio de Soto y demoró más de tres años en construirse la casa no se ve desde la calle porque está sobre un alto promontorio escondida detrás de frondosos jagüeyes cuando intenté subir con mi esposo y mi hijo una mujer nos vociferó desde arriba que las visitas de aquella casa estaban reservadas a los arquitectos y a las personalidades extranjeras insistí tanto que logramos colarnos por una reja entreabierta y llegamos hasta la puerta de la entrada cuando toqué salió una mujer mayor que al verme exclamó tú eres la niña de esta casa me entraron temblores me dio una crisis de pánico mientras tanto la otra la que había vociferado antes seguía gritando y diciendo que ya ella nos había dicho que no podíamos estar allí entonces la señora que nos había abierto la puerta se volteó y le dijo cállate de una vez que ella es la auténtica dueña de esta casa de más está decirte que de aquella escena no me recuperé en todo el viaje quien me había reconocido se llamaba Lázara yo la había olvidado por completo pero al parecer había trabajado en la casa en tiempos de mi abuelo después de aquella escena que quedé destrozada le dije a mi esposo que me llevara al hotel nacional en internet hay una foto de Ofelia en auto exhibiendo una pancarta en la que puede leerse basta ya no Castro y por la libertad de Cuba parece una foto bastante reciente y a tu madre se le ve ya mayor ¿cómo fueron los últimos años de su lucha en el exilio? en efecto esa foto es del siglo 21 y probablemente de un par de años antes de que falleciera en Madrid en 2012 como te dije antes ella nunca perdió el entusiasmo a pesar de los muchos embates y de los pocos alicientes de esa lucha cuando muchos de los presos de la primavera negra cubana pasaron por Madrid ella estaba siempre lista para recibirlos había ingresado en 2007 como dama en el real cuerpo de la nobleza de Madrid amadrinada por la condesa de Monterrón pero su prioridad siguió siendo hasta el último suspiro la libertad de Cuba amigos míos yo no tengo palabras sinceramente la Cuba que perdimos era tan linda tan llena de matices de historias de gente linda preciosa tenemos que recuperar esa Cuba este video es mi aporte para no olvidar para no olvidar aquella isla como era y a Ofelia García Menocal Brito que descanse en paz una mambisa de verdad ni la historia ni los cubanos buenos nos vamos a olvidar de ti descansa en paz y espero que hayan disfrutado de esto porque tiene de trasfondo una Cuba tan desconocida tan misteriosa tan lejana que nada no sé no tengo palabras de verdad espero que hayan disfrutado esta entrevista si crees que este trabajo vale la pena suscríbete y activa la campanita en YouTube y si estás en Facebook like y seguir te mando un abrazo y hasta la próxima ¡Gracias!